Hola, soy Mariel No sé... No sé dónde estoy subiendo No sé dónde voy a subir este video pues Pensaba hacer un live Pero creo que no me animé Sentí que tal vez era mejor solo un video Me veo así porque estoy como... Pues sin maquillaje No crean que estoy mal o no sé, lo que sea Bueno, no estoy súper bien, pero no estoy mal Pues justamente pensé en hacer un video así Para verme un poco más real Sin tanto maquillaje ni nada Porque pues justamente mi idea en esta ocasión Es como hacer un video en el que Pues les platiqué un poquito más de mi experiencia personal En cuanto... Pues a mi vida Normalmente no me suelo abrir demasiado O sea, sí me abro Pues no sé cómo explicarlo Hay cosas que tal vez no... No hablo tanto en público Ni con gente Ni con gente Ni con amigos Ni con nadie En general Que... Pues justo ayer De hecho Pensé en que iba a ser Porque... Pues no sé Sentí que a lo mejor Y... Lo necesitaba Porque... Pues me di cuenta Que obviamente no soy la misma persona Desde hace un par de años Ahora Tal vez un poco más Ay Me voy a ir maquillando Obviamente no Para no verme tan mal Obviamente también He tenido como muchas inseguridades Como muchos saben Y los que no saben Pues lo van a saber Soy una persona trans Soy una persona Pues me considero una persona Hasta el momento Pues... Este... Pansexual O bisexual Si quieren llamarlo así No digo que soy bisexual Porque yo creo Creo que no puedo definir Exactamente si me gustan los hombres Y las mujeres O solo O solo los hombres O solo las mujeres Y tal vez que también me gustan Otras identidades ¿No? O bueno Que podrían gustarme ¿No? No puedo decir que no Porque pues nunca he tenido Pues justamente un acercamiento Con otro tipo de identidad ¿No? Con personas que Pues no sé Que sean Por ejemplo No binarias O lo que sea No quiero hablar Pues más al respecto Sobre las identidades De nadie más No es mi punto El punto es que soy una persona Que pues sí Que considero que Me considero pansexual Hasta el momento En el que pueda decir Que no me gusta algo Y actualmente Pues Actualmente tengo novia Actualmente mi pareja Es una chica Ya Eso ya lo he dicho En algunos videos en YouTube No estoy segura Si este lo voy a subir allá Pero Pues sí Quien me conozca por YouTube Pues sabe que ya he hablado De eso al respecto Y Y Y quien no Pues Tengo pareja Y es una chica Y justamente desde ahí Parte todo mi problema Bueno Mis Inseguridades Lo quería hablar públicamente Una Porque creo que Creo que tal vez me va a ayudar A Pues a Como a pasarlo A A sentirme De alguna manera Mejor No sé No sé cómo explicarlo Y dos Pues No sé Solo pensé que iba a ser buena idea Y que a lo mejor Pues alguien más lo haya Si alguien más lo ha pasado Si alguien más lo ha vivido Pues no sé Que me pudiera dar su opinión al respecto Que me pudiera decir Qué es lo que Piensa que Tengo O que No sé Todo eso Y bueno Básicamente Pues mi tema está en que Yo tenía una pareja Anteriormente Con quien de hecho Todavía tengo Pues una Digamos una relación Cercana No tengo una ¿Cómo se dice? No voy a hablar Al respecto Sobre mis relaciones Como tal Pero Lo que sí es que Obviamente cuando empecé A salir con Con esta chica Pues lo empecé a hacer Bueno con esta chica Con mi novia pues Lo empecé a hacer Porque pues me gusta Me gusta La amo La admiro Más que nada Supongo Siento que obviamente Una de las cosas Más importantes Por las que empecé A andar con ella Es que también Pues la admiro Como mujer La admiro como mujer Y como persona Y creo que ese es un Tema muy importante Para mí Porque dentro De todo esto De que tengo Inseguridades Porque Evidentemente Pues a mí me gusta Pues verme bonita Y ser bonita Y lo que sea Y yo creo que Yo la amo mucho Obviamente a mi novia Y Y Obviamente la quiero Y me gusta estar con ella Y así ¿No? ¿Cómo decirlo? Siento que simplemente A lo mejor En algún punto De este Pues de mi De mi ser De yo como persona No sé cómo explicarlo Pero Vaya He tenido como Una insatisfacción Personal Que no tenía antes Que no me solía pasar Cuando salía con Hombres Porque O bueno Cuando tenía a mi Ex pareja ¿No? Y sí cuando llegué A estar con Alguna otra persona En general Pues yo Era como Solamente la parte Femenina ¿Me entienden? Entonces Pues al empezar A andar con Con ella Pues a lo mejor También salió Como en En mí O creció O no sé Cómo explicarlo Empezó a existir Como Bueno No que haya Empezado a existir Ay no sé Cómo explicarlo Pero Vaya Como que Adopté una postura Un poco más masculina Supongo que tiene que ver Porque pues yo En algún momento Pues fui chico Y Y pues eso me enseñaron ¿No? Y ese tipo de costumbres Las tengo muy arraigadas Porque pues en algún momento Tuve novia Sí tuve novia Como chico Este Y si me gustaban Las chicas Con las que salí Tal vez no me encantaban O tal vez no Pues no las veía Como ¿Sabes? Como con deseo sexual ¿Sabes? Porque en ese momento Pues yo era Pues yo era gay ¿No? Y puedo decir que era gay Porque sí era gay Porque Pues sí Me Yo tenía la idea Obviamente de que Pues yo Era un chico Que le gustaban los chicos Y pues por ende Yo decía que pues era gay ¿No? Y creo que era real Era una realidad Era una realidad En ese momento Y no la voy a negar Entonces Después pues empecé a ser Pues una chica trans Me di cuenta que obviamente Eso es lo que me gusta Me siento bien Me gusta Me gusta ser una mujer En fin El tema con mi Con mi novia No es ella en sí ¿No? Ella es perfecta Ella es muy linda Y me ama mucho ¿No? Y me ama como mujer Y tal vez yo En algún punto Pues Me considere tal vez La parte masculina La parte como Pues va a sonar feo ¿No? Pero la parte como Machorra De la relación La adopté La adopté La adopté Porque sentí que era Como mi lugar ¿No? Tal vez yo me la auto impuse Yo me auto impuse Una Una El rol fuerte Como el rol masculino Como el rol Protector Como el rol Líder Como el rol Como cabeza Cabeza de la familia ¿No? ¿Se entienden? Porque obviamente Yo ya vivo con mi chica Y todo eso Ay siento que estoy Haciendo muy largo Este video Pero Este Pues nada O sea Solo Pues quería hablarlo Y quería Pues justamente Como Mostrarles ¿No? Este lado real de mi Que es El de las inseguridades Porque a partir de toda Esta situación En la que he estado Como en Pues como En la que me puse A partir de hace Como Un poquito menos De dos años Para acá Que empecé a salir Con Con Tali Bueno Ya dije de nombre Pero Con Con mi novia Pues creo que No he sido La misma persona Y creo que Al principio pensé Que ella Porque pues a lo mejor Y solamente estaba pasando Por un cambio Porque Pues había terminado Una relación muy larga De pareja Obviamente Empecé a andar con ella Bajo ciertos términos Que pues tal vez No fueron muy agradables Y después Y comencé a hacer Como esa parte Que yo no había sido Anteriormente Con otras parejas Incluso siendo un chico Pues siempre fui Como la parte más débil Por así decirlo O la parte Sí La parte como femenina Lo cual creo Que es una Revenida pendejada ¿No? Porque yo no debería Yo justo soy Todo Yo justo soy La que dice ¿No? Que eso no Que debemos De construir Estereotipos Debemos salir De 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 este constructo Social Que 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 nos ha estado Pues Sistematizando Todo el tiempo ¿No? En nuestras acciones Nuestras decisiones Nuestro Lo que vivimos Cómo vivimos ¿No? O lo que pensamos Incluso Nuestras ideas Incluso tienen que ver De ahí ¿No? Entonces Pues me he sentido Un poco mal Conmigo misma Más que nada Porque Pues porque Porque yo no soy así ¿No? Yo Yo soy una Chica trans Que tal vez No fui valiente O no fui No no valiente Pero tal vez No fui lo suficiente Evidentemente Radical No sé cómo decirlo Que Que Yo misma Porque ni siquiera Fue mi pareja Y eso Lo Lo puedo Súper asegurar Que yo Yo misma Fui la que se Autoimpuso Como este Este rol Masculino Del cual Yo no me había Bueno No lo había Concientizado Tanto Hasta ahora Que Pues No sé Que tal vez Bueno Me dijo incluso Un amigo Que justamente Yo me Que yo me Mimeticé Con mi novia ¿No? A lo mejor A lo mejor También la vi De alguna manera Como Una persona A la que podía Admirar Y la que podía Pues no sé De hecho Incluso Llegué a pensar Que Pues me podía ver Igual de bonita Que ella ¿No? Y poder ser Como la pareja De chicas lesbianas Que se ven Lindas ¿No? No porque yo sea Lesbiana Pero pues Porque salgo Con una chica Y ella Si es Lesbiana Me costó Mucho Trabajo Y me está Costando ahorita Mucho Trabajo Como Pues sí Como ponerlo En palabras Que me he sentido Como no También Quería enseñarles Esta parte De mí Porque No No suelo Hacerlo Pero Creo que es Importante Que pues Obviamente Pues Vean que Obviamente Yo Pues no soy Tan segura De hecho Soy todo lo contrario Soy muy insegura Y Siempre he sido muy insegura Incluso antes de ser Una chica trans Siempre he sido Una persona Que se siente Un poco inferior A muchas personas Y No es culpa De nadie Obviamente Y yo se lo dije Pues a mi novia Ahora que lo hablé Con ella Justamente Yo le Pues estuve Platicando con ella Y Ella Pues obviamente Ella nunca me ha hecho Sentir así Ella me ha hecho sentir Que pues como su novia No como su Novia O como su Novia No mujer Trans O no sé ¿Sabes? A lo mejor A lo mejor me ha hecho Un poco de daño También Todas las redes sociales Que pues a veces Dicen tonterías Como lo que ha pasado Por ejemplo Con Pablita Sores Y pues obviamente Las mismas opiniones De muchas chicas trans ¿No? Que Que justo Piensan que no son chicas Y aunque yo siempre He estado del lado En el que Siempre indico Y opino que Pues somos mujeres Y punto Pues dentro de mi cabeza También sigue siendo Un Un debate Porque aunque lo digo Lo pronuncio Lo recomiendo Lo Si hablo de esto Todo el tiempo Pues sigo Pues obviamente Yo también tengo Ciertos patrones Y ciertos estereotipos En mi cabeza Y clichés Y etcétera Que Que no me hacen Que no me hacen Como Aplicarlo En mi propia vida Tengo justamente Una amiga Ah Mi amiga Erika ¿No? Que ella es Para mí es muy mujer ¿No? Ella es como Esa parte joven De una persona Que desde muy joven Decidió que iba a ser mujer Y yo la veo Y para mí es una mujer Hecha de derecha ¿No? Y también otras amigas trans ¿No? Que Que no parecieron Tener el problema ¿No? Y yo creo que Y espero más bien Que no tengan Ese tipo de problemas Sin embargo pues Seguramente si las tienen Y si no pues Que chido ¿No? No quiero llorar No quiero llorar Porque ya lloré mucho Por sentirme así Pero Pues Supongo que Ninguno de nosotros Somos perfectos Y ninguno de nosotros Somos personas Que no tenemos problemas Y yo sé que va a sonar Como un problema Muy pendejo Decir esto Sin embargo Es importante para mí Porque a partir De este rol Que me autoimpuse De todo esto ¿No? De esa parte como Macha De la pareja Pues justamente Empecé a cambiar Como Mi ser ¿No? Y Pues Mi amigo Un amigo me dijo Justamente Que estaba Mimetizándome Mucho con mi Con mi novia Intentando ser Como Muy parecida A ella ¿No? Porque pues A lo mejor Y yo En mi mente Estaba pensando Que Pues Tal vez Verme un poco Más parecida A ella Me iba a hacer Un poco más Mujer O tal vez Que A partir De su De su Aceptación Que yo la tengo Completamente Pero tal vez No la No la alcanzo A notar Porque Pues no sé Porque en mi mente Yo misma me veo Como no tan mujer Pues he tenido Esta Pues estas Inseguridades En las que Pues termino Como Aceptando en mi cabeza Yo misma Y no sé por qué Que Yo soy esa parte ¿No? Pero la verdad Es que no lo soy No soy una parte Masculina Nunca lo he sido En mi vida No No estoy lista Para algo así Y no lo voy a estar Soy una mujer Trans Y Y pues soy mujer Y Y nada Pues Me di cuenta Obviamente también Que a partir de eso Pues incluso Todo en mis redes sociales Han cambiado muchísimo Porque ya no soy Esa persona Que solía ser No sé por qué No sé Si tiene que ver También con el hecho De Pues como de que Me perdí Me Me he percibido Como otra persona Que a lo mejor Y tuvo que cambiar Para estar con Mi pareja Y ahora me doy cuenta ¿No? No lo hice a propósito No lo concienticé Pues No era Completamente Consciente De lo que Estaba haciendo Estos últimos dos años En los que Pues me llegaron a decir Que incluso parecía Machorra ¿No? Nunca he querido Ser machorra Me gusta mucho El estilo De algunas chicas Les Pero Pero bueno De ahí Yo serlo Así Pues no Nada Solamente pues Justo quería Como Pues decir Que Nada Así es como Me pueden Conocer Más Tengo muchas Inseguridades Muchísimas Y dentro De ellas Está Esta parte Mucho más Importante Que es El hecho De mi Autopercepción Que no me ha dejado Tal vez Regresar A hacer Esa parte Bonita Y alegre Que siempre He sido Anteriormente Y he estado Un poco En depresión Sin darme cuenta No debería Y nadie Me hace Sentir así Y Y pues Nada Quisiera Platicar Un poquito Más Pero siento Que ya Es un Vídeo Muy largo Bye